¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFuryGuard y viendo En un nuevo video Disaster Island Me encanta esta modalidad Porque aquí estamos En las islas En las islas en la cual te pueden Disparar piratas, a ver Estoy viendo por aquí Estoy viendo por aquí que me van a caer Meteoritos, antes que nada deciros Que podéis dar vuestro like si os gusta El video Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, que no quiero que me caigan los meteoritos Entonces tenemos que ponernos en una zona En la que no caigan meteoritos Y de la fur y donde, pues no lo sé, no lo sé Como ya sabéis, estamos en el canal de TGN Español Dejad vuestro like Y en la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook Para sobrevivir Como yo, ¿vale? Importante, activar la campanita de notificaciones Si no queréis morir de un meteorito en la cabeza Yo la voy a activar Para que me avisen cuando subamos video Entonces tenéis que tener cuidado Porque tenemos que sobrevivir durante Un minuto y medio, dos minutos Ahí hay como... Bueno, bueno, bueno Bueno que me ha caído un meteorito Y no querían Yo no quería Lo dije anteriormente No quiero que caiga ¡Fore! 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 Quedan 42 segundos, compañero A ver Esto es fácil, ¿vale? Esto es fácil Yo no quería morir Pero es que lo que ha ocurrido Es que me ha caído un meteorito en la cabeza Como podía ocurrir En una lluvia de meteorito Que es lo que te puede pasar No va a venir una vaca Darte un lametón en un ojo No Va a venir un meteorito Y te va a reventar Entonces tienes que librarte Game over ¿Me quieres decir Que no ha sobrevivido nadie? No ha sobrevivido nadie, compañero Vale Perfecto Eso me gusta Porque yo no soy el único novato ¿Vale? No soy yo el único novato No Hay más personas novatas aquí Y entonces yo voy a intentar ahora De quedar un único El último El último que gane en este mapa El próximo Seguramente sea de piratas O de tsunami O sabremos que ocurrió Aquel día de verano Pues no lo sabemos Pero bueno Como estáis viendo Estamos aquí Disfrutando, compañero Disfrutando A ver Cuidado A ver Cuidado, cuidado Porque estoy viendo Que hay aquí Un imperio Griego La isla griega Ojo La isla griega Lo que menos te puede pasar Es que venga un griego Y te tengo una espada Vale Perfecto Tranquilízate Spine for YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy nervioso Tío, muy nervioso Porque no sabemos Qué es lo que puede ocurrir Los piratas atacan a la isla Hola Hola Batman ¿Qué hay? Hola Batman Batman ¿Me ayudas con tus alas? Eh Cuidado que los piratas vienen Eh Cuidado que vienen los piratas Que vienen los piratas Este árbol ¿Este árbol está doblado? ¿O es que le ha dado ya un bolazo? No Creo que nació doblado Es un problema de fábrica Que tiene el arbolito A ver Copellero El arbolito tiene un problema de fábrica Fabricante Malo Fabricante Con productos sino A ver ¿De dónde vienes tú? Vale Las bolitas vienen por aquí Entonces Si nos ponemos aquí Corremos el riesgo Ostras Ostras Que hay algunas que van a tope de power Hay algunas que van a tope de power Y yo voy a ir por aquí Sube Uy 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 No me fío Ojo El arbolito El arbolito Mira Mira ¿Por dónde cojo? Por el tronquito del arbolito Hombre Esto Si nos quedamos por aquí ¿Vale? Sería fácil Porque las bolas vienen de allí Pero bueno Si no te las juegas ¿Para qué juegas, compañero? Si no te las juegas ¿Para qué juegas? A ver Los piratas ¿Por qué no vienen aquí Y lo usamos, eh? ¿Y por qué no lo usamos? A ver Mira, aquí me quedo Aquí me quedo Hay que me dar bola A hacerle V1-13 Dame aquí ¿Eh? Aquí Al árbol Uy 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 Esas bolas nos han llegado 17 segundos Aquí Venga, ven, compañero Venid Venid Traed aquí el tesoro Vale Vámonos A ver Uy 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 Vienen hacia este lado Cuidado 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 Que creo que se han enterado Esta es la última bola Esta es la última bolita Te has quedado ahí, eh Te has quedado ahí Y lo sabes Bueno Una es muerto Otra es sobrevivido El juego está en progreso Porque el Fury ha ganado Ojo Ojo A lo que os digo Aaaaaa Bien Perfecto 25 puntos 10 esmeraldas Tengo ya 745 Tendremos que mirar Que comprar Tendremos que mirar Que comprar Voy a ir hacia la tienda A ver que puedo hacer Con las esmeraldas A ver Tranquilo por aquí Vale Aquí Un bazoca Un bazoca Chicles Eh Y esto Y esto Y esto ¿Para qué sirve? Una camiseta Tendremos que ver Para qué sirve Todo esto, ¿no? Vale, aquí podemos comprar Skin Al parecer Pero Pero bueno Pero bueno Ah Vale, vale Aquí es de las alas Por eso lo tenía Vale Ya sabemos un poquito más Sabemos un poquito más Sobre el juego Esto es una isla Siniestra, ¿no? Aquí no vivirá La familia Adams Por casualidad ¿Pero qué dice, tío? Que hay aquí uno que pone rip Vale El agua Vale Algo del agua Entonces Tenemos que buscar un sitio alto Un sitio alto Vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No, no, no Espérate, 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 espérate Espérate que yo pueda correr por aquí Uy Yo pueda ir por aquí A ver El agua Ha dicho algo del agua Pero esa cara tan fea ¿De quién es? ¿Eso qué es, tío? ¿Por qué eres tan feo? A ver Dice algo del agua Ah Vale, 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 vale Oh, oh Oh, 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 oh El agua está cogelada Vale, es que está subiendo el nivel del mar Aquí Vale, tengo que ir hacia allí Tengo que ir hacia allí No, 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 no Sube, sube Creo, creo que Creo que he metido la pata, creo que he metido la pata Creo que he metido la pata, creo que he metido la pata Sí, sí, he metido la pata, tío Quedábamos dos No puede ser No puede ser, no, 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 no No, voy a coger aquí un poquito De calor porque he pasado mucho frío He pasado mucho frío en ese agua helada Es que el agua subía el nivel del mar Y nosotros tenemos que buscar La parte alta, yo he cogido Me he ido hacia otra parte y como he visto he muerto He muerto como el de Titani ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú aquí a sentarte? Se te va a quemar los huevecillos Vale, vamos a intentar A ver, ¿esto qué es? Ah, vale, vale, vale Esto como que ya tengo yo más de 500 gemas ¿No? Perfecto Y esto la S como que un superviviente, no 5 gemas, 5 gemas Bien, las emeraldas He visto anteriormente que se podía comprar otra cosita Pero bueno, yo voy a poner aquí en un barril como Donkey Kong Ti, 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 ti Ya habrá terminado Se habrá liberado Uno, dos Uno, dos Más no creo Más no lo creo Porque Lo he visto ya un poquito complicado, eh Mira este traje, compañero ¿Qué tal? Es un poquito pizco, ¿no? Tiene los ojos un poquito Mirando hacia otro lado ¿O me estás engañando con la mirada? ¿Qué tal? ¿Qué tal está tú? Vale, compañero A ver Vamos a ir ¿Hacia dónde? Vamos a ir ¿Hacia dónde? El mapa was cool Dice Was cool Cool, cool, cool Wow, Jesús FIFA 18 Puto crack Me gustan esos auriculares 2018 ¿Pero esto qué es? Pero qué máquina Vale, cargando el mapa El mapa was cool Dice Was cool Mira Nos podemos sentar ahí En la playita Con la sombrillita Con la toallita ahí De guay ¿Qué opináis? Vale Paraíso tropical Esto es lo que me gustaría a mí Estar en el Caribe Sé que nos ven mucho en Latinoamericano Y me gustaría estar en el Caribe Ahí con vosotros En la playita Hay un mojito Hay cosita guay Un batidito Vale, compañero A ver ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Eh Fuego Vale Sobrevive al fuego Y el fuego Va a venir de dónde Se van a subir En esa parte alta A ver, compañero Ah, que va a salir todo ardiendo Interesante La sombrilla lo primero Compañeros Bajar de ahí Bajar de ahí Porque va a salir ardiendo Bajar Soy un bombero Soy un bombero Compañero Vale, está todo ardiendo Entonces Esta parte está ardiendo Esta parte también Podríamos ir Hacia la parte de atrás Pero después No vamos a sobrevivir Y son dos minutos Son dos minutos Que tenemos que sobrevivir Y creo Creo, compañero Creo que como no A ver La parte aquella Es la más Guay Por así decirlo Compañero Compañero ¿Al agua? ¿O dónde? No, a la buena A la buena Vamos a morir No Dicen No Era allí Era allí ¿Dónde tenías que ir? Prefiero ir al agua Tío Prefiero ir al agua Tío No sé Pero voy a morir en el agua Tío Voy a morir aquí Prefiero Prefiero aquí Que seguramente Vale, aquí hay un trocito Aquí hay un trocito A ver ¡No! Tío, quería subir Quería subir Quería subir Creo que tenía escapatoria Creo que tenía escapatoria Aquí decían No, no, no Pero Chicos Es lo que tiene hecho Esto es Hola, ¿qué tal? Hola 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 Vale A ver Hola He muerto Vale Perfecto Entonces No he podido hacer Mucho más ¿Vale? ¿O no vale, compañero? Aunque mis gafas sean de sol Me ha pillado el cristal sol Jejeje Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es tener paciencia ¿Vale? Con este Sin supervivientes Sin supervivientes Sin supervivientes Sin supervivientes Compañero ¿Vale? Eso quiere decir Eso quiere decir Que todavía no ha quedado nadie Como único superviviente ¿Vale? Como el que queda en la jungla Que su avión ha Se ha estrellado un barco Pues igual Igual No ha habido supervivientes Entonces Me mola Me mola que no haya supervivientes Por lo menos Si yo no quedo Debería de quedar yo Vale Esto parece una alfombra Vale En este juego Ponen alfombras De De paredes ¿Vale? Vale Vamos a ir Al último mapa Y aquí Si hay que sobrevivir ¿Vale? Aquí si hay que sobrevivir Y seguramente Seguramente sea Yo apuesto Porque va a hacer Volcán ¿Vale? Volcán Y va a reventar todo Y va a reventar todo A ver ¿What? Acierto el mapa Acierto el mapa A ver Cuidado Tú Te quitas de aquí Porque tú no puedes subir aquí Y yo sí Me voy a subir Vale He subido No, no Es broma Es broma No he subido Yo no estoy tampoco aquí A ver El volcán Va a tirar cositas Y esto Ya sí que es Sería Un nivel pro Quedar de superviviente Tranquilo Mira como está cayendo allí Mira como está cayendo Esto se va a romper todo Esto se va a romper todo Y seguramente que aquí en medio También caiga algo Mira, 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 mira Cuidado Cuidado que no quiero morir Como un delincuente Quiero ser un superviviente Aquí En una casa Dice que a la casa Me caigo yo Pero estoy aquí como el vigilante De la playa Estoy vigilando la playa Dicho Bueno, bueno, bueno La playa La playa estaba desierta ¿Qué? ¿Me da o no? Bueno Está cayendo mucho Mucha lava El solo es lava El solo es lava, tío Madre mía Madre mía ¡Ay! ¿Viene alguien o no? No viene nadie, ¿no? Aquí estoy yo Vale Los piratas están ahí descansando Están durmiendo ¡Compañeros! ¡Compañeros! A ver Yo creo que ahí estaría bien Yo creo que ahí hubiera estado bien Vale La pasarela todavía ¡Uy, uy, uy! Ha caído al lado mía La pasarela Está bien Vamos a entrar por aquí Vamos a subir ¡Hipa! No puedo subir No puedo subir Porque soy un Pimpinela Vale Arriba 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 ¡Uy! Me lo he pasado Tú lo sabes, yo lo sé Tú lo sabes, yo lo sé Tú lo sabes, yo lo sé Vamos a ver Espera, espera ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! Y encima estoy ahí Con 18 victorias Primero, nivel 7 Pero no sé por qué estoy primero No lo sé por qué estoy primero Porque seguramente El segundo El segundo ha muerto El segundo ha muerto Yo estoy primero, compañeros ¡Sí! Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Like favorito Benfury me dice Benfury Jesús Like favorito Compartidlo con vuestros amigos En la descripción tendréis Tanto Twitter como Facebook Podéis agregarme para jugar conmigo Como este chico Que quiera que vaya Así que nada Un saludo Botón suscribirse Estar suscrito al canal Y activar la campanita De notificaciones Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!